La vida aprendes, todo es una guerra, una guerra espiritual, un día, una guerra Encerrado en mi casa, pensando lo que pasa, lo que me pasa Pasado, pesado, pisado, me destruye, me arrasa, quisiera estar lejos de casa A veces sientes que nada pasa, vacía el alma en este trance Un día fuimos adolescentes, al otro día éramos padres Hoy en día un niño siente la indiferencia entre su madre y su padre La soltería y su desmadre, perdido entre el humo y un par de copas Por las calles, los sombríos valles sobre energías negativas Que traen odio y tristeza a nuestras vidas Sobre vidas que se creen, dueñas de otras Somos vasijas de barro dando forma Terminaremos en polvo, pecadores por nuestras obras Se encuentra sonriendo, vuelto mierda por dentro Poco se comunica, pero es el dolor que vive todo Una clica, nadie lo dice, nadie lo explica Víctimas de una guerra, cualquier clase de guerra Sobre una soledad que nos aferra, nos tortura y nos daña ¿Dónde está la libertad? Pintada, dibujada, en una burbujita que se agita entre violencia Violó la inocencia, contaminó el paisaje de la adolescencia Violó la inocencia, contaminó el paisaje de la adolescencia Manipulación, devastación, en la absurda de Babilón Manipulación, devastación, en la absurda de Babilón Encerrado en mi casa, pensando lo que pasa, lo que me pasa Pasado, pesado, pisado, me destruye, me arrasa Quisiera estar lejos de casa, a veces sientes que nada avanza Vacía el alma en este trance Un día fuimos adolescentes, al otro día éramos padres Hoy en día un niño siente la indiferencia entre su madre y su padre La soltería y su desmadre, perdido entre el humo y un par de copas Por las calles, los sombríos valles, sobre energías negativas Que traen odio y tristeza a nuestras vidas Sobre vidas que se creen, dueñas de otras Somos vasijas de barro dando forma Terminaremos en polvo, pecadores por nuestras obras Te encuentras sonriendo, vuelto mierda por dentro Poco se comunica, pero es el dolor que vive todo junactica Nadie lo dice, nadie lo explica Víctimas de una guerra, cualquier clase de guerra Sobre una soledad que nos aferra, nos tortura y nos daña Donde está la libertad, pintada, dibujada En una burbujita que se agita entre violencia Violó la inocencia, contaminó el paisaje de la adolescencia Violó la inocencia, contaminó el paisaje de la adolescencia Manipulación, devastación en la azurda de Babilón Manipulación, devastación en la azurda de Babilón